¿Cómo fue para ti escuchar la noticia de Orlando, tú siendo dueño de un bar gay? Para mí, sabés que el tema, más allá del tema de Orlando, yo creo que el tema de Orlando es Orlando por la masacre que fue. Pero yo encuentro que ya el hecho de agredir a una persona, independiente por qué, da exactamente lo mismo por qué, ya está fuera de lugar. Creo que lo que pasó en Orlando, para ir a la pregunta, es de enfermos. ¿Y tú tenés susto de que a ti te pase algo en tu bar con ese tipo de enfermos? Cuando viste la noticia de Orlando, dijiste como, chuta, tengo que tomar medidas en mi bar. No, no pensé en mi bar, yo dije, se me va a salir de repente un gravato, pero yo dije, ¿cómo puede haber alguien que sea capaz de hacer eso? Más allá del por qué. La matanza más grande en los Estados Unidos. Es horrible, es horrible. ¿Y qué te importa si eres gay o si eres moreno o si eres judío o católico? ¿Qué te importa? Si el otro no te molesta en nada, ¿por qué tú tenés que...? O sea, yo creo que en realidad ese hecho en particular y todos los otros son de gente que está enferma. ¿Bajó la... en los días siguientes bajaron tus parroquianos? No. ¿Lo comentaron? ¿La gente entró como con sustos? No con sustos, pero sí fue tema. Fue tema en el bar, fue tema en la página del bar. ¿Qué decían? ¿Tema como refiriéndose a lo de Orlando o refiriéndose a lo que pudiera pasar acá? A lo de Orlando, fíjate que yo, bueno, no sé si es obvio, pero yo sentí mucha unión por un lado y mucha pena también de la gente. Los comentarios, fíjate que no eran comentarios agresivos, ni siquiera eran las conversaciones que hemos tenido. No había descalificación ni nada, era mucha pena entre medio. Y continúa, yo creo que en los medios que son heterosexuales es noticia de ayer, pero para nosotros la pena sigue, las noticias siguen, los comentarios siguen. Viene esta discusión del matrimonio igualitario y nosotros decimos, ¿cómo Jacqueline Van Rysselberger puede decir esto a una semana? Pero justamente uno de los análisis preciosos que escuché tenía que ver que cuando tú eres gay y crecís con toda esta cultura que te dicen que eres enfermo, que básicamente que vaya a ser triste toda la vida y tú decís, mierda, le estoy condenado a sufrir y vaya a tu primer bar gay y te das cuenta que no es así. Abrís como, entrás y decís, cresta, aquí somos felices, ¿cachai? Por eso como que el bar gay y la discoteca gay es como nuestra iglesia dentro de nuestro folclor. ¿A ti te pasa que ves a gente que entra por primera vez a su primer, no sé, encuentro con los suyos? Sí, se nota a ti. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Llegan solos? Mira, de partida al bar, por lo general no llega gente sola porque es un bar como de reunión, es un bar de amigos. Entonces llega muy poca gente sola. Por ende, cuando llega alguien inexperto es evidente. Inexperto, buena palabra. ¿Qué hay que ser experto? No, es que no tiene experiencia en la noche. No se maneja muy bien, es como timio. El 95% del bar son mesas altas o barras y hay un porcentaje pequeño que son bajitos. Entonces es típico que el que llega por primera vez busca ese espacio bajito que está como escondido del resto, ¿no? Y se puede sentir el latir del corazón de lejos, ¿no? Y mira, y tú lo mirás y tú veis que está como medio angustiado, pegado al celular, como si me quedo o me voy. Es como, claro, le cuesta. Le cuesta y se relajan después. ¿Tú crees que es la primera experiencia, una buena primera experiencia? Porque me imagino que yo, para mí, el mundo gay, mi experiencia con el mundo gay es que es un mundo súper sano. Ya. Entonces, yo voy a hablar con el negocio. ¿Qué pasa con las drogas? Porque los gays nos relacionamos con el libro de los gríos, de otra manera, ¿cachai? No sé si puede ser por el hecho de ser hombres que los límites los cruzamos, porque cruzar los límites es ser más de hombres. Entonces, así como los futbolistas chupan y chupan y se tiran no a una mina, sino que a 20 minas, los gays como que tienen otra relación con las drogas. Mira, en lo particular, la gente que trabaja conmigo es gay. Y entre los gays, generalmente, se conocen todos. Y si no se conocen, se han visto y saben quién es quién, porque hay mucho pelado, hay mucha cosilla, ¿no? O sea, un famoso salió, un famoso se dio un beso con otro y el WhatsApp llegó en ese momento. Espérate, ¿por qué te lo pregunto? Porque yo tengo la sensación de que las drogas se están poniendo más duras. De todas maneras. Y tengo la sensación de que, de hecho, hay un fenómeno que se llama el chemsex, que hay gays que están mezclando drogas como el G con sexo, y una vez que lo mezclan no lo pueden separar. Y hacen estas orgías que duran días. Entonces, por eso te pregunto, ¿ya no es como los 70, que era como cocaína y marihuana? No, claro, el supitito. ¿Cachai? O sea, yo, en el boliche no se da mucho el tema de, en algún momento, sobre todo, como de meterse, pero la verdad es que yo soy como bien cabrón en ese sentido. Y si llegan arriba de la pelota, no curado, digamos, arriba de la pelota con el tema de las drogas y eso, de repente van al baño y se ponen un fierrazo, no tengo cómo controlarlo. Ya, pero me refiero en el momento en que ellos se confiesan contigo. No es que en tu bar se transformen en un no querido, sino que te cuenten como, pucha, estoy súper jodido porque mi pololo, o fuimos a una fiesta. No, es que no se da. Ok. No es tan así, entonces. No, yo te diría que yo, por lo menos la gente con la que yo me relaciono, con la que nos sentamos y conversamos y hablamos la vida. Con la que yo me relaciono. Claro, es como más de pitito, es como otra onda, no sé si de repente su popper y ya. Y lo otro, o no me lo cuentan o yo no he estado en ese círculo, digamos, como para tener una opinión más formal. Y cuando los heterosexuales llegan, estamos en una época en que cuando una pareja heterosexual, que tiene amigos gays, va a parar a un bar gay, ¿se siente como algo normal o todavía lo toman como un fetiche? Yo creo que todavía hay como un, más que fetiche, hay un morbo atrás de todo el tema. ¿Morbo a qué? Es como la curiosidad. Yo siento que la gente tiene una imagen del mundo gay súper distorsionada, que tiene que ver con... Somos tan buenos, si cuidamos a las abuelas. Y a las mamás. A las mamás y a las abuelas. Y a las papás. A eso vinimos al mundo, ¿cachai? Por eso, ¿en qué sentido? Distorsionada en el sentido de que creen que van a llegar y se van a encontrar con quién. Yo siento que el mundo hetero, que es más adulto, no el cabro más joven, tiene la idea como de la loca fuerte, gritona, vestida mujer, o que vaya a llegar a un lugar y que te van a acosar. Yo siento que todavía existe ese concepto. Entonces creo que llegan buscando eso. Pero tú llegas a un bar gay, no solo al mío, seguramente a cualquiera, y debe ser como llegar a un club mazón. Sí. Hay puros hombres. Y en el mundo... ¿Cómo llegar al congreso? Claro. Pero de gente que trabaja. En esos poliches que hay, la gente trabaja. Para poder pagar sus cosas, ¿no? Bueno, pero no es eso. Ya, pero hay algo que hay que reconocer que los hombres somos más sexuales que las mujeres. Absolutamente. Y me parece fantástico. Por ende, los gays somos hipersexualizados en comparación a los heterosexuales. De hecho, nuestro sexo es... Nuestras relaciones son distintas. Porque nuestra política en la cama es distinta, ¿cachai? Hay una política de, por ejemplo, voy a poner esta imagen con todo respeto en tu cabeza, pero cuando tú tienes sexo con tu pareja, ustedes, sea lo que... De la manera en que lo hagan, ustedes erotizan una estructura de poder. Hombre-mujer. Lo hagan como lo hagan. Sea ella la más poderosa, sea tú el más poderoso. Eso es lo que ustedes erotizan. Sí, sí. Nosotros erotizamos otra política en la cama. Por ende, nuestra cultura y nuestra afectividad termina siendo distinta. Por eso los gays somos más... No sé si promiscuos. Pero somos más de... Encontrones. Y el profesor no tiene nada de malo. No, ¿pero lo notás tú en eso? Sí, absolutamente. ¿Cuáles son tus reflexiones respecto de ver a estos hombres que resulta que enganchan unos con otros sin...? A mí me parece fantástico. Y yo creo que si en el mundo hetero la mujer no estuviera tan estigmatizada con el tema sexual, sería exactamente lo mismo. ¿Y qué aprendería una mujer si tuviera más encontrones...? Lo pasaría chancho. Lo pasaría chancho. Yo creo que... Bueno, es que yo soy hombre, pero se me imagina que vivir con ese estigma de que si te acostás con uno, te acostás con otro, harías una prostituta o tus amigas... Y en el fondo te estoy reprimiendo cada vez que te gustó alguien y que lo podías estar pasando chancho. Y debe ser desagradable. Entonces, claro, uno como hombre tiene otros códigos, uno sabe lo que quiere. Y si yo como hombre hetero hubiera tenido la posibilidad de acostarme con... Veinte minas, bueno, antes de conocer a mi mujer santa... Preciosa, además. También lo hubiera hecho. Y a lo mejor esas veinte minas también lo hubieran querido, pero... Chuchas, ¿qué van a decir? ¿Qué dijo tu pareja? ¿De qué? Cuando te conoció y le contaste que tenía ahí un bar gay. Es que ella fue alumna mía hace muchísimos años atrás. Ah, pero siendo alumna tuya cachó que tú tenías ahí un bar gay. Que yo jamás he escondido que tengo un bar gay. Ah, perfecto. Entonces, la verdad, no sé qué podrá haber pensado seguramente en primera instancia. Pero nunca ha tenido problema. Atiende algunas noches cuando tú no estás ahí. O sea, cuando yo no estoy o cuando viajo. Ella se queda a cargo del buque y ella es... No, sí sé, fue jefa mía. Fue jefa mía, tengo que confesarme. Es cosa bien seria. Bueno, tú estás ahí en la barra. Tenís a tus parroquianos que te conversan mucho. Sí. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son los problemas que a nosotros nos entristecen? Que tú hay cachado que podés como ya sacar una conclusión. Yo creo que la incomprensión, el tema familiar es duro. Ya. ¿De qué edad a qué edad? Es que yo creo que no hay edad, fíjate. Yo creo que mientras más grande lleváis de mejor manera el tema. Incomprensión respecto de la sexualidad. Sí, de la sexualidad. Yo creo que ese es el gran punto. ¿Y en qué? Bueno, yo tengo que dar gracias. Y creo que todos los que están en su casa, si tu papá y tu mamá no te han puesto ningún rollo, por favor. Creo que eso no nos pasa a todos. Pero, ¿de qué manera les afecta a los que tienen problemas? Que no los dejan entrar a la casa, que los huevean, que no pueden ver a los otros hermanos. Es que hay de todo, hay de todo. Pero yo creo que tengo la impresión de que, más que nada, la génesis del problema es cuando te parás y le decís a tu papá o a tu mamá, sabés que soy gay. Yo creo que ahí es el conflicto. Con el tiempo casi todos superan, pero siempre hay como una distancia. Hay como un tema familiar que yo creo que les pesa. ¿Y no se solucionaría si nos pusiéramos mal los pantalones y le dijéramos, oye, papá? Sí, pero hay mucha gente que... O sea, yo te decía antes, mi público es súper amplio, pero mayoritariamente el adulto joven, que es gente de mi edad. Y esa gente de mi edad tiene otra mentalidad. Y hay mucha gente de mi edad que todavía tiene el conflicto familiar. Y seguramente nos dijeron a los 40, soy gay, porque lo cacharon a los 18 y de ahí para adelante tuvieron conflicto. Yo siento que el mayor tema es ese, ¿no? Es como... Y la soledad que provoca eso. Sí, la soledad, porque cuando vivís finalmente tu sexualidad en la marginalidad, tu sexualidad termina siendo marginal. Jube, se nos acabó el tiempo, pero el lunes volvemos a hacer, este programa va a ser de una hora. Así que espero que esta sea la primera de muchas veces, porque tengo un montón de cosas que conversar. ¿Te puedo invitar a mesas como de temas gays para que digas tu opinión? Sí, no tengo opinión. Y también te quiero invitar a otras mesas que sean como que tengan que ver como con ser empresario de la noche. Que es muy interesante y es muy necesario. Jube, muchas gracias, no solo por la entrevista, sino que por tener este espacio donde nosotros podemos ser felices. Y muchos cabros a lo mejor van a seguir de Closet y van a llegar a un buen lugar. Así que te agradezco que vengas acá al interruptor. Un aplauso para Juvenal. Un placer. Un placer. Chicos, y yo los dejo invitados para el programa de mañana. Van a venir unas mujeres que se llaman Proyecto Kipu. Tú caché que durante el gobierno de Fujimori esterilizaron a mujeres indecibles. Y unas chilenas armaron una plataforma digital para que estas indígenas contaran sus experiencias. Y el tema es básicamente si los latinos somos racistas con nuestros indígenas. Y a los que quieren ver más interruptor o quieren recibir la newsletter con capítulos nuevos o otros ciertos datos, vayan a billota.info. Ahí están los últimos capítulos y el formulario para que se inscriban. Cuídense, muchas gracias y los quiero mucho. Chau, chau. 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 Chau.